En el video de hoy amanecimos robándome una pasola Amanecimos hoy robándome una pasola Guaya, pégale el pie Hoy amanecimos robándome una pasola, mentira Vamos para la terrenia y mira como Vamos a llevar una pasola hasta allí Mira como Quiera Dios, quiera Dios que no den malas cuentas La cujita Ejo Güey, van a dar la cuenta Llevenla hasta la rotonda Vale, llévenla hasta la rotonda Llevenla hasta la rotonda Dale Denle hay pasitos, denle hay pasitos Bueno, bueno con la cujita Quiera Dios Quiera Dios Eh, eh, eh Hablamos ahora, hablamos ahora La puerta se coronó, ya venimos la pasola Ahora vamos a meter estas al trailer La verdadera tortuga se ninja le llaman Eh, eh Cuidado con la cujita Güey, cuidado con la cujita Ay, coño Güey, cuidado con la cuja Para la terrenia Ajá Vamos a dar la pasola en un trailer Ahora Ay, ay El diablo El diablo Con este Bueno Estos tigres van a dar malas cuentas Ni lo quiera Dios Amén Dios mío Estamos contigo Haz lo que tú quieras Nosotros somos Todo lo que tú digas Hoy Hablamos ahora Hablamos ahora Sí Ahí Usted no quiere que le compren pescados Es que le mete un saco Yo creo Ahí No, le está dando ahí No, no es nada Aquí hay otro Agrable Pás o menos Sí, pero ahí El diablo Que le está poniendo ahí A ver si lo haga Bueno Hola Pues lo hago El hombre De la mil virtudes Ya, ya terminamos De montar los palitos Oye Ya montamos Pero ahora mira Cómo es que vamos Mira, mira Es que tú vas muy cómodo Mira Uy, me van a mandar Copyright Aguántate Y es para esa maná Que vamos, ¿sabes? Jimmy, vámonos A ver si encontramos Una sueltura Loco abierta Yo tengo hambre No, no podemos parar De cacica Pero el tiempo Vamos a tomar De tabaco Jimmy No, no, ya hay hambre Tengo hambre Es que compras salami frito Ah, sí, allí adelante Dónde hay varón Ah, yo nunca sé qué Oye, dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Mira, cuando yo compro el mito Te voy a meter una Sí, si te doy Me te vamos a dar Ese juego Si me tiro ahí está un 20 y nez cállate me loco, hablamos el martes y tenemos dos horas, dos horas en el camino pero parado, pero parado sin mover no tenemos dos horas algún día me va a ganar la música y Willy te la doy mi a la paga eso, viejo viejo así no y es igual ya veida, no se aguanta mira mira no Willy, yo lo subí ahorita, fue sin querer antes de tu decirlo wey, tengamos ya como cinco horas pero rodando, rodando loco dime, acelera para llegar líder, dígase algo líder diablo, de caballo, diablo, tenemos pilas rodando y no hemos llegado, ¿verdad? pero nada, es gigante es igual, diablo chas, chas, chas vamos, vamos, vamos vamos vamos, vamos vamos, vamos 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 ya tenemos vamos 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 a 50 kilómetros a 50 kilómetros estamos rodando de las 3 de las 5 de la mañana 15 minutos ay mi madre pero ya por lo menos estoy viendo para sol y vaynas raras igual de arriba lo cual atrapó y que para que se cambió para atrás usted está pajeando allá atrás usted está pajeando ahí bueno oliver bueno Ya llegamos, vamos a buscar una bomba para echar gasolina. No sabía usar el molino y no batrean aquí. Ay, este es bien nulo. Ay, guayas, esta como que no sabe manejar, me la quiere a ella. Vamos a llegar a la terren allá, dejamos los vehículos más para abajo que no saben para nada más que un tapón. Larguilla. Deja que yo coja la de Yan Cairo allá arriba. Deja que yo coja la de Yan Cairo allá arriba. Hablamos ahora. Hey, Pipo. Mira y más para allá. Miren el brazo, miren el brazo de y más. Sí, el brazo de y más para Willy. Deja que es el brazo de y más para mí. ¡Ey! 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 ¡Diablo! Pero por aquí es... ¡Oh! 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 Esto por aquí es cuibicuy. ¡Ay mi madre! Nosotros dejamos esa cuapa demasiado lejos. ¡Vaya! ¡Oh, Dios! Vean qué machista curva. ¡Vean qué curva! ¡Ya! ¡Ey con la tira feo! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Y tú y mi culo Medite con torre entonces Medite con torre Medite con torre Medite con torre Y dando vuelta Estamos dando vuelta Y vuelta y yo no veo nada Como es Y 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 que yo estaba haciendo yo te grabé yo te subo para youtube te subo te subo te subí te voy a subir lo gasté pero complacido lo más raro es que aquí en este grupo yo pongo que haga la movie ¿y quién es? ¿Yan Carlos? ¿Yan Carlos? es loco en agua ay que malo feto siempre tiene y que es rico pero rico no te tengo una cosa tú también no pasa vergüenza no pasa vergüenza porque tuve que pagarle desayuno que no tenía 20 pesos que 20 pesos 100 pesos no te comiste dos pastelitos y un jugo pero yo pasé 100 lo mío si es que pasó 100 fui yo y tú pasaste 10 que hacía 110 decídanse quién fue que se dejó engañar tiene que ser yo porque yo de pasé 100 el hombre se dejó engañar esto me hajado esto me hajado a mí me dijeron que eso es porque está esa gente amanecido que está matado eso ahorita es que baja el sol a mí me dijeron ahora mismo me llamaron a mí me dijeron a mucha gente para la ciudad mamá niema ahora que no vuelve y me quema y me da tres pito ya me la montaron a mi con pues te quemo a ti porque te me fue y a mí el agua que nos cogen la terrena pero no espera el billo que lo que es morena tranquilo tú vives aquí en la terrena hay muchas mujeres aquí se puede casar a uno pero yo soy más mala que ella a mí me gustan las malas chapeadoras que sean malas ya sabes cómo son las malas a mí me gustan malísimas así a ese moreno también le gustan malas le gustan malas yankai latín malas malas ah porque aterin como te gustan no yo estoy dando ancho con joey a loco yo soy gay ella es gay ella es gay no importa mi amor como quieras eso me hunda el lito no 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 aquí lo que hay es bobo ya como quiera mojado todo el mundo es que estamos segura en este país puede ser sí que es bobo está donde nosotros conmigo ahorita no 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 bueno hablamos ahora que yo le voy a poner el cargo ahora sí ayluya ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí la goma tiene el diablo ahora sí la goma tiene el diablo hay diguitas desc�es yo el otro este quer zer es y y aquí Voy poquito y lo tengo grabado Ven a ver En el carnaval Hablo El comando detrás de mí Y al lado del tigre Oh, oh, oh Ey, ey Ey, guardia Oye Oye con los comandos Pero que es mío, tranquilo Tranquilo Estamos en una zona turística De Semana Santa Me acaban de informar De fuentes oficiales Que estamos perdidos Vamos a hacer un circuito Mejor que hay de la IFA Ahora Vamos a hacer un circuito Mejor que hay de la IFA Patínasela ahí Patínasela ahí Patínasela Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay 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 Está buena la pasola que nos ha guayado Ay 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 ya pero para acá si hay cuiva esto es cuiva y cuiva para donde estamos dando esta jodida vuelta para acá hay cuiva vale cuidado atrás ah 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 y en el medio ay mi madre un carro se va a comer y gente bueno, hablamos ahora si, ya nos encontramos y ya nos vamos también este quiere andar violento vamos a llevar los vehículos a montarlos en el traje ahora a correr lucha vamos para el pedal de millo así que ya ustedes saben, hablamos ahora ya bajamos y todo ahora el trailer saco de bongo ahora con ese trailer me voy a ir metiendo los pasos mal, ya lo he metido ya lo he metido ahora vamos a caigar toda esa pasola no les voy a poder grabar el proceso porque no puedo grabar tengo que ayudar a subir la pasola porque no habremos suficiente gente además ustedes saben habremos como cinco así que ya ustedes saben hablamos ahora en un rato déjame vamos a subir esta pasola hasta que por fin Willy subió la pasola ahí dije ya pero que sí va a tumbar yo no, cuando llegue a mi a mi casa pongo alto balón tú sabes que yo voy a grabar de la matica hoy la azulita bajando del cielo ya que uno vino todo sucio de la terreno yo soy el nuevo rey y llegamos a la casa de Wendy y para acá 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 y no hay gente llegamos gracias a Dios todo se dio bien salió todo bien gracias a Dios a la Virgen María y a todos ustedes y a más de nosotros y saco de vaina más gracias a Dios voy a todo y hasta aquí el video de hoy ya ustedes saben suscribanse al canal denle like siganme en YouTube en todos los lados y pa 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 pa